Palo y palo Tenemos miles problemas En el frente de mi casa Tenemos miles problemas Porque el vecino del lago Lleva las vidas ajenas Porque el vecino del lago Lleva las vidas ajenas Se los dije a mi compadre Se los dije a mi morena Se los dije a mi compadre Se los dije a mi morena Que con vecinos así Cualquiera se condena Que con vecinos así Cuando palo, palo, palo y palo Palo y grito noche y día Palo, 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 palo y grito noche y día Y el vecino sufriendo cada vez que nos movíamos Y el vecino sufriendo cada vez que nos movíamos Dice que vio a la vecina jugando con un palito Dice que vio a la vecina jugando con un palito Y cuando volvió a pasar, ella estaba dando grito Y cuando volvió a pasar, ella estaba dando grito Palo, 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 palo y grito noche y día Palo, palo, palo y palo, palo y grito noche y día Y el vecino sufriendo cada vez que nos movíamos ¿Qué le importaba al vecino si la vecina gritaba? ¿Qué le importaba al vecino si la vecina gritaba? Si ella agarró su garrote, era porque le gustaba Si ella agarró su garrote, era porque le gustaba Palo, palo, palo y palo, palo y grito noche y día Palo, 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 palo y palo, palo y grito noche y día Y el vecino sufriendo cada vez que nos movíamos Y el vecino sufriendo cada vez que nos movíamos Palo, palo, palo y palo, palo y grito noche y día Palo, palo, palo y palo, palo y grito noche y día Y el vecino sufriendo cada vez que nos movíamos Y el vecino sufriendo cada vez que nos movíamos Y me dice la vecina que ya se quiere mudar Y me dice la vecina que ya se quiere mudar Que esto vecino del diablo le gusta mucho acechar Que le gusta llevar vida Que le gusta llevar vida Pa' de nuevo dale a contar Palo, 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 palo y palo, palo y grito noche y día Palo, palo, palo y palo, palo y grito noche y día Y el vecino sufriendo cada vez que nos movíamos Y el vecino sufriendo cada vez que nos movíamos Palo, 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 palo y palo, palo y grito noche y día Y el vecino sufriendo cada vez que nos movíamos Palo, 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 palo y grito noche y día Palo, palo, palo y grito noche y día Y el vecino sufriendo cada vez que nos movíamos Y el vecino sufriendo cada vez que nos volíamos